Pasamos un gran tiempo Y nunca lo olvidaré Me diste tu amor Un amor que no esperaba Me enseñaste como querer Me enseñaste un mundo nuevo Y ya llegó la hora Para partir en nuestros caminos Nunca te olvidaré En otra vida te buscaré Nunca te olvidaré Más adelante te encontraré Nunca te olvidaré En otra vida te buscaré Nunca te olvidaré Oh no Pasamos un gran tiempo Y nunca lo olvidaré Y nunca lo olvidaré Te diste tu amor Un amor que no esperaba Me enseñaste como querer Me enseñaste un mundo nuevo Y ya llegó Ya llegó la hora Para partir en nuestros caminos Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Pasar adelante te encontraré Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Un amor que no esperaba Nunca te olvidaré Me enseñaste un gran tiempo Te olvidaré Un amor que no esperaba Y nunca le ignoraré Te olvidaré Y nunca lo podré